¿Qué tal? La clasificación de Perú al próximo mundial es como un regalo del cielo, sobre todo para el gobierno. La propia ministra de Economía, Claudia Cooper, confirmó lo que ya adelantamos en esta columna, que la selección de Ricardo Gareca está ayudando al gobierno a obtener mejores indicadores a partir del optimismo general que vive el país. De manera que el homenaje de este mediodía a la selección en Palacio de Gobierno fue más que una ceremonia protocolar. PPK en términos prácticos le debe media vida a la blanquirroja porque además del impulso a la economía, ha puesto a la gente en modo paciencia y eso le permitirá al mandatario respirar mejor ante los graves problemas que lo rodean. Los congresistas también recibieron hoy al DT argentino y parte del equipo nacional. Ojalá los padres de la patria se mimeticen con el esfuerzo de los muchachos y aprendan a jugar con desprendimiento por el Perú, dejando de lado los fauls al Ejecutivo y entre las bancadas que solo enervan a la población. La clase política también necesita meter goles y clasificar a un nivel superior de actuación, lejos de la banalidad, la desidia y el interés personal. ¿O es mucho pedir? Yo creo que no. Esto fue todo por hoy. Paro mi pelota mundialista. Guardo el lápiz. Hasta mañana.